...de varios temas, pero son gente que sigue trabajando. Exactamente, desde Mujeres Sin Techo vienen trabajando realmente muy bien desde hace ya varios años con resultados a la vista. No van a tener que cambiar el nombre de la ONG, porque no van a quedar Mujeres Sin Techo. Y al ritmo que van. Como sigan al ritmo. No, esta es una... Una chance. Una chance que lamentablemente está lejos de ser real. Está muy lejos de ser real. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Muy bien. Se las ve entusiasmadas. Y sí, muy felices. La verdad que con las viviendas uno se siente muy feliz. ¿Cuántas han hecho hasta ahora? Uy, ya me voy a sacar cuenta de las últimas. Así más o menos. Pero así más o menos el último número que teníamos eran 174. Entre mejoramientos y viviendas construidas y un loteo. Ahora ya estamos con dos loteos más. Así que bueno, a eso le estamos sumando 50, 60 lotes más que cerramos en estos últimos dos meses. ¿Cuál es la fórmula? Y la fórmula, ¿qué fue? Pelearnos mucho. No, lo que dice Cacha siempre. Ser honestos en el trabajo, no quedarse con nada. Hacer las cosas, ¿no? Hacerlas cosas bien. La gente, yo siempre le digo a Mirta, la verdad que a mí me sorprende la confianza que tiene la gente en nosotros. Porque ustedes no se olviden que cuando se compra un previo la gente tiene que depositar un ingreso, ¿no es cierto? Y entonces la gente confía porque confía muchísimo yendo y poniendo en una cuenta que es de la asociación civil, que con ese dinero se va a comprar lo que se dijo. Y bueno, hasta ahora gracias a Dios hemos venido... La gente confía en nosotros y nosotros confiamos en la gente. Porque los requisitos que tienen que tener para ingresar es no tener una vivienda, no ser titular de una vivienda. Ese es el único requisito. Ahora, ustedes confían en la gente y la gente confía en ustedes. ¿Cuántas personas trabajan en esta ONG? En la ONG en sí somos como 14. Los que trabajan, digo. Pero en Mujeres sin Techo somos yo y Mirta. Ustedes dos. Nosotros dos. Le preguntaba esto porque... A ver, les hago otra pregunta antes. La gente pone la plata para su vivienda, es decir, la gente va pagando la casa. ¿Qué cosas, digamos, la gente no paga? ¿Qué cosas pueden conseguir, no sé, de provincia o de nación? Y en este momento de provincia se consiguió el financiamiento para construir las viviendas. O sea, le dan la plata y después se va devolviendo. Exactamente. A 15 años el convenio está firmado a pagar en 15 años con un interés que no existe de un 1% anual. Pero bueno, van a pagar una cuota, estamos sacando aproximadamente de 6.000 pesos por mes, calculamos que va a ser. Pero dejaron de pagar alquiler, ¿no? Yo me preguntaba, si dos personas, 14, pero dos personas son las que por ahí llevan adelante todo, lograron hacer que 170 familias tengan su vivienda, ¿tan difícil sería a un municipio poder gestionar estas cuestiones? Es una pregunta retórica y no se las estoy preguntando a ustedes, ¿no? Porque acá a la gente nadie le regala nada. Hay gente que trabaja buscando financiación en este caso, buscando terrenos, gestionando, organizando, pero son dos particulares de una ONG que no tienen ninguna responsabilidad, nada excepto la responsabilidad propia que ellos se imponen para trabajar en esto y tratar de facilitar. Digo, si dos personas lo pueden hacer, tan complicado sería para el Estado hacerlo, aún para un Estado municipal, pero esto es una reflexión que no la quiero involucrar a ustedes. Por eso preguntaba cuál era la fórmula. Porque realmente es un trabajo que sorprende y que los resultados están a la vista, como decíamos en el comienzo. Hablemos de lo nuevo, hablemos de estas 22 parcelas que se han adquirido allí cerca de obras sanitarias. Bien, eso sí es un remanente de un loteo, por lo tanto ya está subdividido. Esto por ahí uno lo aclara porque generar de una manzana, generar la cantidad de parcelas, poder subdividirlo para llegar finalmente a la escrituración de ese terreno, lleva un tiempo. Se requiere, bueno, tener toda la infraestructura, poner, o por lo menos la mayor parte de servicios, y también todo un tema de trámites de papeles que pasan desde la municipalidad por la provincia y todo, que llevan su tiempito. Cuando digo tiempito podemos estar hablando de dos o tres años. Correcto. Estos lotes ya están subdivididos porque pertenecían a un predio que era de FALU8-53. Exacto. Bueno, este remanente conversando obviamente con Buquete, nos ofreció la posibilidad y con un valor inmejorable, por lo tanto pusimos esto, teníamos suplentes del loteo anterior, los convocamos y cerramos por estas parcelas. Hay que decir que ya los cupos están tan completos, pero hay gente que se sigue inscribiendo para futuros proyectos. ¿Van a seguir ustedes? Y mirá, nosotros decíamos que no, pero pasa siempre lo mismo. Cada vez que cerramos un desarrollo nuevo nos encontramos con un montón de gente que viene a anotarse y que nos va quedando como suplentes y después no son tantos los lugares que ocupas como suplentes. Por lo tanto, cuando aparece la oportunidad volvemos a tomar otra vez la aposta de convocar a la gente, de armar otra vez todo el circuito y poder hacerlo. Nosotros siempre estamos abiertos a la posibilidad del desarrollo urbano. Lamentablemente en este momento no hay financiamiento para construir viviendas nuevas. Esto hay que decirlo porque por ahí muchas personas piensan que nosotros vamos por el lote con servicio inicialmente. No queremos quedarnos entrampados en prometer la vivienda cuando después no se va a conseguir el financiamiento. Hoy por hoy no lo hay. Bueno, ya desde el público conocimiento el recorte presupuestario es de Nación y Provincia para estas cosas, así que no hay. Por lo tanto, estamos generando lote con servicio para que las familias puedan construirse ellas mismas. Correcto, correcto. Sí, Cacha. Sí, yo por ahí quería agregar algo que, bueno, siempre tiene que estar la buena voluntad de algún privado para que se puedan adquirir esos predios y después llevarlos a convertir en lotecitos para la familia. Sin la voluntad de algún privado que tenga lotes y considere que es para un proyecto como el nuestro y que no nos salga pidiendo un disparate porque nos han ofrecido terrenos que, bueno, que son inancansables para la familia. Entonces, siempre esperando la buena voluntad de la gente de Tandil, que sabemos que hay gente que tiene previos y que los tiene por ahí abandonados. Esto que escuchaba recién tanto pasto y pasto en los terrenos abandonados. Bueno, a ver, la asociación civil siempre está dispuesta a escuchar alguna propuesta de previos, sobre todo si son manzanas completas, que después podamos llevarlos a su dividir para las familias, ¿no? Y con un costo bajo. No hablemos de costos altos porque hay gente que está pidiendo cualquier cosa. Quiere hacerse en América. Cualquier cosa, preguntaron. Nuestros abuelos. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se manejan con la realidad del mercado de Tandil? Porque se habla siempre, siempre se dice que la tierra de Tandil es cara. Es cara, es cara, es cara. Realmente nosotros, bueno, obviamente el planteo frente al particular que tiene una determinada cantidad de metros de tierra, nosotros le comentamos cómo es nuestro planteo, nuestro trabajo social y qué es lo que buscamos para las familias. Y después es medio de una negociación de turco, ¿viste? Vamos y venimos con ofertas y contraofertas que manejamos también en asamblea con la gente. Porque lo que tenemos que evaluar es un número que realmente le cierre a la mayoría de los que convocamos. Cuando nosotros hacemos las asambleas le hacemos una propuesta que es generalmente la inicial que nos ha hecho al particular. Y ahí volvemos con una contraoferta que tenga que ver con lo que las familias están dispuestas, en su mayoría, a poder abonar. Es todo un poco así, medio complejo, pero bueno, tiene buenos resultados, como ven, porque hemos logrado cerrar bastantes cosas. Vamos a charlar en el próximo bloque también de la situación. Cacha tiene su comedor ahí en el barrio Las Tunitas. ¿Cómo está la situación? La situación que, bueno, lamentablemente se ha complicado en este último tiempo, así que charlaremos un poquito de esa realidad. No sé si querés dar alguna otra pregunta. No, no, evidentemente es un tema realmente muy importante este. Bueno, la realidad actual, no solamente desde el comedor, sino también cómo se viven los barrios de la ciudad de Tandil las principales problemáticas. Antes de la pausa les contamos tus pasajes. Buen día. ¿Dónde se puede anotar una persona para las viviendas? Pregunta para Cacha. Es esta, nos dicen por aquí. Van a ser suplentes, de suplentes, bueno, pero... Siempre en la institución, en Granadero 269, que se acerquen y, bueno, ahí Mirta les va a explicar de qué se trata y, bueno, tendrán que llenar una planillita de prescripción y, bueno, y ahí va a esperar a ver qué es lo que pasa. De los Granaderos 269, ¿ahí mismo funciona el comedor? Sí. Bien. De los Granaderos 269. ¿Quién controla las casas? Digamos, ¿quién controla que se hagan bien las casas, que no tengan defectos? Bueno, tenemos gente que está el técnico nuestro, que es el que trabaja, que está todo el tiempo, y otra persona más. Y aparte creo que la verdad que la empresa viene trabajando muy bien como para que no necesite ningún control. ¿Qué empresa es? Es la cooperativa Falucho. La verdad que no podemos decir nada que no nos guste, porque realmente se han hecho con muy buen material, las casas están muy bien hechas, así que tenemos a nuestra gente que vigila, y yo que soy muy pesada continuamente. Vos vas ahí, mira. Sí, esto acá que no, que no. No, 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 no. Lo estoy llamando bastante a Ricardo continuamente si veo algo que no nos gusta, realmente. No se avisa. Entonces, sí, se está controlando muchísimo realmente. Un saludo a Cacha y a Mirta, grandes mujeres que hacen tanto por la gente siempre, dicen por aquí, desde un teléfono que termina en 23. Bueno, hablamos del comedor. ¿Cómo está la situación en general social? Ustedes tienen el termómetro allí en Las Tunitas. Cuéntenos un poquito cómo está. Es crítico, realmente crítico, porque ha aumentado terriblemente la demanda de pedido de alimentos. Ya casi no damos abasto, realmente se está dando de comer al mediodía aproximadamente entre 80 y 90 chicos y personas que van dentro del comedor. 76 viandas para la casa, eso en el mediodía. A la tarde tenemos nuevamente la merienda reforzada, lo que se puede hacer para los chicos que son otros tantos, cantidad 60, 70, y a la noche entregamos aproximadamente entre 70 y 80 viandas para que se lleven para cenar a su casa. Así que venimos complicados con este tema. Pero bueno, ahí estamos también tratando, dialogando con desarrollo social, para que, hemos estado hablando con la señora Marcieri, con Pablo Sivalieri, para que puedan hacer un aporte de refuerzo más fuerte, porque realmente no nos han cansado el alimentario. Exacto, evidentemente es una cifra muy importante, ¿cómo se hace para sostener esto? Bueno, evidentemente hay un esfuerzo presupuestario, fundamentado por un lado, pero también hay, tiene que haber un trabajo muy importante, digamos, físico, el esfuerzo de ustedes para llevar adelante todo esto. Sí, realmente, bueno, a veces se complica y hay días que digo, bueno, no es más, pero bueno, realmente tengo un equipo en el comedor que trabaja y ayuda mucho, las chicas que están con nosotros, realmente no me puedo quejar, trabajan todo el día. Y bueno, y también esto se sostiene, siempre lo digo, por la buena voluntad de la ciudad de Tandil, que colabora con un bono de, que son socios protectores, puede ser con algún aporte de dinero, con ropa, con alimento. Así que bueno, siempre se está ahí y saliendo para adelante, no queremos salir para adelante y lamentablemente, puedo insistir, lamentable, muy lamentable, hemos tenido que reducir un montón de talleres, oficios que teníamos en el lugar, porque no se pueden sostener realmente, la asociación le pagaba los sueldos a esos docentes y hoy no lo podemos hacer. Así que más el costo de los servicios, ustedes saben que nos ha venido una boleta de 10.000 pesos y ha sido complicado. ¿Pudieron hacer el trámite o están haciendo el trámite? Estamos haciendo el trámite, realmente piden muchas cosas, estamos esperando que nos llegue la vigencia nueva, porque se venció, la vigencia tiene un vencimiento. ¿Vigencia de qué? Perdón, mi ignorancia. Sí, la vigencia de todas las organizaciones civiles tienen que presentar anualmente los balances y toda la documentación que se requieren personas jurídicas para que te den vigencia por un año más. Entonces, nosotros cerramos balance justo en estos meses, este mes de hecho que pasó, y entonces estamos justo en el periodo de vencimiento y que tenemos que esperar el trámite en persona jurídica, si bien es gratuito para que te lo hagan más rápido y en organizaciones como la nuestra la necesitamos todo el tiempo, tiene un costo bastante importante, pero bueno, como estamos con el tema de los gastos, hicimos un trámite más largo, por lo tanto estamos a la espera... O sea, si es más corto, ¿te sale más caro? Mucho más caro. Si es más corto, el trámite, claro, está alrededor de mil y pico de pesos cada trámite que haces, uno es para presentar el ejercicio económico y el otro para renovar la vigencia. Bueno, sin contar que hay que ir a la plata, pasarse todo el día, estar allá, no. Pero bueno, estos son trámites que se hacen anualmente y que vos necesitas para presentar ante cada cosa que está solicitando la documentación necesaria de la organización. Correcto. ¿Con qué presupuesto están trabajando? Porque son prácticamente 300 comidas por día, lo que dan allí en el comedor más las viandas. Los aportes que nos hace Desarrollo Social, que ahora estamos pidiendo un refuerzo más grande, lo que colabora la ciudad de Tandil y tenemos 40 becas que es lo que nos aportan para poder hacer el alimento en el lugar, ¿no? De provincia. De provincia. Vamos a salir adelante, a ver, el comedor ha estado en otras situaciones más graves, como en el 2001, ¿no? Así que bueno, ¿preocupa? Sí, preocupa. Muchísimo, porque cada vez la demanda es más grande, viene gente que... Estamos hablando de gente que trabaja, que trabaja, que tiene su trabajo, pero que no llega al alimento diario. Entonces eso preocupa. Pero bueno, vamos a salir adelante como siempre. Perdón, creo que lo dijeron, pero a mí se me escapó. ¿Qué cantidad de gente trabaja, por ejemplo, cocinando? Sí, cocinando. Cocino yo y las chicas me ayudan, que somos cinco en total. Cinco en total. Pero son colaboradoras, hay que pagarles... Sí, colaboradoras, colaboradoras. ¿Colaboradoras totalmente? Sí, sí, sí. Son colaboradoras de la educación. Sí, pero qué espíritu. Justamente eso es para destacar también, porque muchas veces se estigmatiza al barrio, se habla mal, o, bueno, por alguna cuestión en particular, se tira abajo al barrio, como quien diría. Pero también hay gente muy buena y la gran mayoría hay gente que lucha para mejorar la calidad de vida en el barrio, ¿no? Por supuesto que sí. Hay muchísima gente que se esfuerza, que da todo, que sale todas las mañanas a laburar. Así que siempre digo, bueno, eso lo tenemos desde que yo nací en el barrio. Siempre fuimos un poco ahí, el pensamiento malo, son todos vagos, nadie quiere salir a laburar. No, no, no. Hay mucha gente que trabaja todos los días. El 99%. Y el 99% exactamente hay gente muy buena realmente y que se preocupa por el otro. Esto justamente, no hablemos solo del barrio para no estigmatizar. No, no. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la droga en general en Tandil? Porque, bueno, hay muchos chicos que, chicos y no tan chicos, que tienen esta problemática. A ver, problemática que atraviesa todas las clases sociales. Pasa que algunas clases son más vulnerables y a la hora de salir es más complicado, porque con plata todo se hace más fácil. ¿Cómo perciben ustedes este tema? Me dejó mi... Dale, es un tema difícil. Es un tema difícil, sí. Realmente, a ver, el tema de la droga no es solamente, como bien dijiste vos, en un barrio determinado, ni en una zona, ni en una clase social. Lo que sucede es que obviamente la clase social determina también la clase de droga. Y la clase de tratamiento que le pueda dar un padre preocupado a su hijo que está justamente atravesando el proceso de adicción. Siempre caemos en lo mismo, creo, y en esto es una crítica, me parece, general para el Estado en general, que no existan políticas reales donde haya espacios donde se pueda tratar la adicción como corresponde, y también se generen espacios de contención para esos chicos. Porque si vos en estas situaciones donde los chicos en los barrios, ponele, no tienen un club donde puedan ir, porque la verdad es que las becas en los clubes, los espacios de clubes son reducidos. Digamos que se ha perdido esto de que antes uno veía a los chicos jugando a la pelota en la canchita, bueno, pero ahora es muy poco lo que ves. En realidad los chicos cuando se juntan en la canchita se juntan a tomarse una cerveza, a fumar, y bueno, y así van cayendo en un montón de cosas, viste. La educación también, porque la escuela secundaria también no está conteniendo a los chicos. De hecho, hay mucha deserción en la escuela secundaria. Entonces, me parece que esos son diferentes tipos de temas que hay que empezar a tratar, pero que son políticas de Estado. Las organizaciones como la nuestra en el barrio hacemos lo que podemos, pero nosotros tenemos un programa para que podamos atender, ¿no? Nos permiten ampliar el cupo y nosotros desde el 2010, que conveníamos con la nueva ley de niñez, nos encontramos atendiendo con becas de 10 chicos a entre 15, 16, 17 pibes. ¿Chicos que han entrado en este problema? No, en realidad no, porque hemos laburado con la prevención, que es lo más importante. Pero si bien, y hemos tenido por ahí algún chico sí que ha estado con algún tema, pero no lo tratamos específicamente en eso, sino en la contención, en darle al chico la posibilidad de que vea que hay una vida diferente, que hay otro mundo para ellos, que es estudiar, generarse un trabajo, tener un futuro, pensar en otra cosa. Que creo que es lo que finalmente lleva a los chicos a las adicciones, ¿no? Que los chicos no tienen futuro. Y bueno, y ese es un poco el trabajo de las organizaciones. Pero todas las organizaciones de niñez que trabajamos con eso, tenemos esta limitante, que es el cupo que uno tiene para trabajar. Porque, como dice Cacha, en el comedor si no fueran voluntarios, sería muy difícil tener personal. Entonces, frente a esa situación y viendo cómo va avanzando la droga en los diferentes sectores, en nuestra ciudad, como en otras, es preocupante. Pero lamentablemente no vemos un claro horizonte que mejore. Mirta Piqueras, Cacha Sena, referente de Mujeres sin Techo, muy metidas en el barrio, con un gran compromiso social. Chicas, gracias. Gracias. Vamos a estar hasta acá. Gracias a ustedes. Recordamos, si alguien quiere comunicarse con ustedes, llevar alguna donación, inscribirse por el tema de las casas, sepan que van a ser suplentes de suplentes de suplentes, pero si alguien quiere inscribirse, de los Granaderos 269, ahí en las Tunitas, de los Granaderos 269, ahí funciona el comedor y ahí funciona Mujeres sin Techo. Mirta Piqueras, Cacha Sena, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. 16 minutos pasaron de las...